Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a su canal la estación del entretenimiento. Hoy les voy a hacer un pequeño recorrido de lo que es el valle del potrero en la marquesa, en el estado de México. Es un hogar muy bonito, un lugar en donde podéis realizar varias actividades recreativas, como una caminata, paseo en lancha, paseo en caballos y la tirolesa. Acompáñame en este pequeño recorrido y comenta si ya lo has visitado o que te pareció este lugar. Además, te invito a que te suscribas al canal y lo compartas para que pueda llegar a más gente y nuestra cultura y el turismo se propague en nuestro país. Hay muchos lugares en donde puedes ingerir tu desayuno o tu comida. En este caso, nosotros ingresamos a la cabaña Los Cazadores, en donde pedimos una sopita azteca y unos tacos de cecina enchilada y de chorizo, los cuales tenían un gran sabor. Pero tú puedes elegir en donde más te convenga y en donde mejor sazón te parezca. Hola, ¿qué tal amigos? Pues estamos ya aquí. Vamos a desayunar primero. Sí. Ese era el objetivo principal, desayunar en un lugar donde... No habíamos venido, en un lugar diferente, fuera de la rutina. Miren, lo que sí hace frío, traigan un chuchacita para un día bonito. Ojalá que sí, ojalá que no lleva. De todas maneras, no vamos a gastar mucho tiempo. Pero miren, ya están estos ronquitos. Un apollito. Y un buen porque mi niña no toma... ¿Café? Caliente. Café. Vamos a quitar. Y ya pedimos, pedimos... Ah, sí. ¿Qué pedimos? Este... Y la... Ya me vi. Y yo... Yo pedí, este... Una pechón unpanizada con papas fritas con... A la francesa y... ¿Qué? Y macabón. Y... Y... Aguacate y nopales. Yo pedí, este... Una sopa azteca y... Un sope de... Un sope de... ¿Qué? 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 Gracias. Yo pedí... Una sopa azteca y un... Taco de chorizo verde. Nos encanta. Les voy a mostrar, este... Un poquito el panorama. Está... Escogimos la terraza. Ya había investigado un poquito. Y sí, la verdad, la vista... Se ve muy diferente. Eso es lo bueno de los videos de YouTube. Ya uno no llega tan... Tan en blanco. No es donde... Donde como, donde... La estación, o donde está esto, o donde está aquello. La verdad, cierran mucho esos videos. Y pues los seguiremos... Seguiremos esos pasos. Que les mostraremos. Aquí está, esto es, este... La... La cabañita es... Cazadores. Cazadores, y lo vi en un video de YouTube. Y pues, aquí estamos en la terracita. En el primer piso. Aquí está. 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 La cabañita. Y mi esposo que yo lo mismo. Una sopa... Una sopa que hace caberdas. Y su taco de... ¿De qué era? Chorizo verde, pero cuando me traje Don Rojas, todavía me importaba de comer. Mi chiqui que todavía está esperando su comida, que todavía no se la trae. Dice que ya se va a comer hasta el plato cuando llegue. Dice que se va a comer. Veanla super... La super desgaldadadita. Vean. Vean nada más. Que mega velocidad. ¡Ay, ay, ay, ay! No lo sabe manejar Es que le jala mucho de la boca Pobrecito No, desde aquí Luego para la bajada Yo aquí los espero Vean nada más No metan las manos Se van a aventar, pero dicen que se queman las pompis La verdad, el subir las escaleras Nos hizo quemar algunas calorías Se los recomendamos mucho Aunque la resbaladilla no Porque agarras mucha velocidad Y es un poco peligroso Pero si te atreves a hacerlo Ten mucho cuidado Y en especial con los niños En la cima de las escaleras Hay un sendero En donde puedes seguirlo Y ver la magnífica vista desde ahí Andamos aquí caminando Un recorrido Miren la naturaleza Es muy padre vivir lo natural Despejarse de la ciudad De la rutina Miren aquí está el lago Y solamente venimos un ratito Pero Como siempre Miren el cubrebocas Tomar todas las medidas Para evitar El contagio del coronavirus El contagio del coronavirus Miren la naturaleza Miren la naturaleza Y así Miren la naturaleza ¡Gracias! Si el video es de tu interés, te pido que te suscribas, así me apoyas y sigo creando este tipo de contenidos. Además, así no te perderás mis próximos videos.